La bucas, la bucas, la bucas contra ofrece La caja, la buca, la bucas contra ofrece La barra, para el abenzo, mía a kermenzo La bolpa ha sido el río de su profesión La barra, para el abenzo, mía a kermenzo La bolpa ha sido el río de su profesión ¿Y apagás? Porque ahí ¡Gracias! ok, let's go 1, 2, 3, easy and then 5, 6, 7, 8, twist cha-cha, and 1, 2, 3, 4, and slide cha-cha, and a 1 ok, one more time 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5 twist cha-cha-cha 1, 2, 3, 4, and slide cha-cha, and a 1 y te interesa a mi solo por un segundo a mi si tu bailas bañate conmigo a lo loco acercate a mi poco a poco pa enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo y te ilusione SENTOS Fueron para tu sonido las dos las dos las dos las dos 1,2,3,4 esta es el gestor 1,2 ok 1,2,3,4 ok ojo ok ok 1,2,3 y 4 5 6 ¡Suscríbete al canal! Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez más, estén muy bien. Están bien. Una vez más, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis. Una vez más, dos, uno. Ahora, chicos primero, trae el parma. Las chicas, vayan. 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 En la derecha. 5, 6, 7. Vayan. 1, 2. 4. 5, 6, 7. En la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 From the top and then we continue, let's go 5, 6, 7, go 1, 2, 3, down 5, 6, 7, now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Guys, close back, close back 2, let's go Guys, keep going 3, 5, 4 It's our side 2, we're on the edge This way Ok, again 6, 7, go Step, bow Step Remember, it's a step.Lay this is a step Ok, one more time Last one Hay uno, dos, Willa ¿En dónde? Obtenimiento de la mano Levanto la mano 9 Uno, dos, dos Homemos Ahora somos amigos No, 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 no ¿Todo pronto hemos aprendido? Bien, vamos a un parque 5, 6, 7, high five Chest brother, please